En la avenida Patricio Galarza, conocida como la vía Apirca-Pambe en el sector del Club de los Leones, personas sin escrúpulos, sin educación, se permiten arrojar escombros de construcción, material pétreo a un costado de la vía. Estas personas que arrojan basura a orillas de las vías no se dan cuenta que contaminan el medio ambiente, sino también contaminan los olivos. El gobierno autónomo centralizado del Cantón Guaranda, trabajando por la humanidad, hace un cordial llamado a los malos ciudadanos que se han dedicado a estas ingratas labores. No sigamos arrojando escombros ni tampoco basura, no perjudique al medio ambiente. Esperemos el paso del vehículo recolector a la hora señalada. Para Canal 5, Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.